Si, si habla sale todo al aire, chico. No pasa nada igual. Hablá, Carlito, no pasa nada. Yo te quiero igual. No, se cayó. Ah, se cayó. ¿Qué se cayó? Todo bien, no pasa nada. Bueno, muy bien. ¿Qué haces, Nachito, querido? ¿Cómo andas, pelado? Todo bien. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien. Bueno, ¿qué se cuenta? ¿Hay Beto o no hay Beto? Hay Beto, hay Beto, por supuesto. Beto total. Con B corta, ¿no? Beto total, Beto con B corta. Sí, no me vas a acordar a Beto con B larga que le decían a otro, ¿no? Beto, un personaje bastante controvertido. Bueno, va a haber Beto, Beto total, finalmente. El presidente lo anunció la semana pasada. Hoy lo reafirmó Manuel Adorni. Estaba la duda de, bueno, capaz que como negociación con la oposición se hacía un Beto parcial. Eso fue desestimado. Fue desestimado. Yo tenía la información hoy a la mañana, pero corregime vos, estás bien empapado de algunas cuestiones. Que se quería vetar el artículo 2, el 3 y el 10. Y el 4, sí. Y el 4, ahí está. Ese fue el primer análisis. Fue descartado el top. Sí, fue descartado porque, bueno, el presidente dijo, yo prometí una cosa, tengo que cumplir. Y la verdad que la apuesta del gobierno la semana pasada, el viernes, de salir a anticipar el Beto antes de la apertura de mercados, le salió muy bien a mi ley porque los mercados respondieron positivamente. Me lo contó a la ley. Claro, exactamente. Entonces, no hay forma de dar señales ambiguas o no hay momentos para matices, para grises. Entiende que la decisión es el Beto total. Y ahora se abre un nuevo capítulo que tiene que ver con negociaciones con los gobernadores. ¿Para qué? Negociaciones que, me dicen los gobernadores, están muy duros. ¿Por qué? Porque todavía no les llegaron los fondos. El gobierno sigue diciendo esta idea de, bueno, si quieren fondos, tienen que decirle a sus diputados o a sus senadores que no voten cualquier cosa porque no nos va a alcanzar la plata para enviarles partidas a ustedes, partidas discrecionales. La coparticipación, recordemos, va por otro lado. Entonces, la idea es que los gobernadores se comprometan. Necesita juntar 87 diputados. 87, recordemos, entre la Libertad Avanza y el PRO tienen 73. O sea que necesitan 14 diputados para evitar los dos tercios que le permitiría a la oposición seguir o ratificar el proyecto tanto en diputados y luego en el Senado. ¿Macris clave ahí, Nacho, también o no? Macris clave, por supuesto. A mí me dicen que el bloque del PRO va a votar en la misma línea que había votado el bloque del PRO cuando se trató... Pero no lo alcanza. Exactamente, pero le faltan 14, con lo cual ahí sí necesita de diputados que respondan a gobernadores. Los hay. Es decir, la buena noticia para el gobierno es que hay 14 diputados que responden a gobernadores. El tema es que hay que ver qué hacen los gobernadores porque hasta ahora lo que me cuentan a mí es no nos cumplieron con nada de lo que nos habían prometido. Y además el diputado X, para no dar nombres. Va a tener que votar distinto a lo que votó hace un mes y medio. Exactamente. Bueno, tal vez se pueda ausentar y ahí sí empieza a jugar el hecho de los ausentes. Porque bueno... Siempre hay viajes a Disney, ¿no? Sí, siempre hay viajes. Siempre hay viajes. Con que no voten a favor empieza a subir el número. Esos 73 que tiene en el PRO y la libertad avanza. Pueden pesar mucho más, pueden gravitar más. Pero en definitiva también, pelado, está la decisión de... Está bien, ¿aprueba la oposición con dos tercios? Bueno, recorto otro lado. ¿De dónde recorto? ¿De dónde más les duele a quienes están votando esto? ¿De dónde más les duele? Bueno, en las partidas discrecionales, obra pública, partidas en materia de programas culturales. Todavía hay muchos programitas de cultura que pueden limpiar, que lo pueden borrar, dicen el gobierno. Y también esa sería la última estación. ¿Por qué? Porque el gobierno va a judicializarlo. ¿Por qué? Porque considera el gobierno que cuando se vota esto, no se le está diciendo al gobierno de dónde saca la partida. Yo no creo que prospere la judicialización. Esa es una de las decisiones más impopulares de tomar el gobierno de Milley en nueve meses. Ocho meses. ¿Coincidís o no? Por supuesto, por supuesto. La medida más impopular. Paga el costo político. El gobierno no lo oculta. Por mal que tenga razón, no tenga razón. Estamos pagando el costo político. Es una medida impopular. ¿Cuál es el costo fiscal de esto, Carlitos? Aproximadamente 1,2 puntos del PBI, dijo Javier Milley. Son 5.000 millones de dólares por año. Obviamente dice el gobierno, ahí tenés 5.000 millones el costo de la modificación. Para entender la jubilación mínima con la modificación, se iría a 317.704. La mínima de hoy es 200, perdón, 200, 317. La otra es 234.540. Y se reflejaría un aumento muy fuerte, casi de más del 35%. Y el gobierno dice, nosotros no tenemos esa... O sea, lo que dice Javier Milley, si me aparece un gasto extra, yo tengo que tener lo que dijo Nacho hoy. En algún lugar, esa plata para poder pagarlo. Si no la tengo, no lo apruebo. Bueno, eso es el planteo que hacen en el gobierno de... Se puede judicializar y podemos tener éxito porque no cumple con el requisito constitucional de que esté atado a la ley de presupuesto. Es decir, no cumple con ese parámetro. De hecho, ya están empezando a evaluar las distintas formas de impugnarla. O sea, lógicamente la idea es que la política lo resuelva porque la corte, que esto llega siempre, va a llegar a la corte, obviamente, la corte que dice que lo resuelva la política. Bueno, el gobierno quiere que políticamente encontrarle una salida. Yo entiendo que el acercamiento o no, o el alejamiento con Mauricio Macri, puede llegar a ser determinante en el resultado. Nacho, Agus, prepáreme algo de Bellivoni, el tuit que hizo que quiero decir algo de Bellivoni. Sí, Adorni decía lo siguiente vinculado con el total. Tenemos. Vamos. La idea del presidente es que el veto sea total. No hay ningún tipo de negociación con respecto a absolutamente nada. Si hay alguna novedad con respecto a la primera definición que te di, o la segunda, por supuesto que se los vamos a comunicar. Pero la decisión del presidente está tomada. Y con respecto al tema burocrático, entiendo que hay 10 días hábiles para proceder al veto, a realizar el veto, eso son prácticamente 15 días de corrido, así que la verdad es que no sé si eso va a estar publicado esta semana o no. Veremos cómo avanza administrativamente y en el proceso burocrático esta decisión del presidente. Bueno, muy bien. Bueno, no solamente tiene que juntar votos el gobierno para evitar estas leyes, sino también tiene que votar, tiene que juntar votos para evitar cosas disparatadas como las que propone José Mayanz, el presidente del bloque de senadores kirchneristas. ¿Lo escuchaste el fin de semana? Yo me quedé con un jamoncito, después dijo Romano. Viste que coqueteó con Villarroel. Miley ahí dijo, no me molestó, yo soy un librepensador, un liberal, y ella puede tener el sentido de humor que quiera. La verdad bajó el tono, Milley, de esa cuestión. Ahora, Mayanz lo entrevistan y le preguntan, bueno, juntaron los dos tercios para las jubilaciones, ¿se puede llegar a pensar que junten los votos para un juicio político? Esto decía Mayanz, escuchémoslo. En la reunión que tuvo Milley con su equipo económico, digamos, viendo las votaciones en el Senado, dijo, sugirió, van a querer venir por el juicio político, por el tema de los dos tercios. ¿Ese es un escenario probable o está descartado? No, yo no descarto nada porque este tema de energía nuclear es grave. Están haciendo cualquier cosa. Están haciendo cualquier cosa con la deuda pública del país, están haciendo cualquier cosa con el tema energético, están haciendo cualquier cosa con... Bueno, así que yo no descarto nada porque es una persona que está demostrando que tiene una inconsistencia que está para el psiquiátrico. Bueno, psiquiátrico, ¿no? Hemos hablado tanto de esto. Bueno, es médico. La verdad es médico, Mayanz. Yo no conocía ese título de médico. Capaz estuvo con Rímulo. Golpista me queda corta la palabra. Capaz estuvo con Rímulo en la misma facultad. No sé. Bueno, tal vez es un poco más seria Rímulo, no sé. No es nuevo esto, ¿eh? Sí. No es nuevo. No, no es nuevo, no es nuevo. Es el sistema. Por eso lo que nosotros, al menos yo planteaba, es el presidente necesita a Mauricio Macri. Necesita a Mauricio Macri. Tiene que ponerse de acuerdo para evitar que estos disparates pasen de largo como verdaderos disparates. Si el kirchnerismo tiene la oportunidad, no te quepa la menor duda, pelado, que el kirchnerismo sueña, sueña con sacarlo a mi ley. Sueña. ¿Tiene alguna duda? Sueña. No, no, hay gente que duda, hay gente que cree que el kirchnerismo es racional, razonable. Pero si lo dijeron. Sí, sí. Lo dicen abiertamente, lo movilizan en el Congreso, lo justifican como sea. Esto es deductivo, más allá de la figura del hijo, súper controvertida. Súper controvertida. ¿Por algo el gobierno decidió modificar la corte? Esto es deductivo. ¿Se entiende de dónde voy? Modificar, completar la corte. ¿Por algo decidió el gobierno completar la corte? Alguien le recomendó, no, 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 no complete la corte. El presidente de la Nación decidió que sí. Precisamente, y por esto, porque hay un montón de intentos de sectores, de sacar el banquito al presidente de la Nación. Sí, no, yo ahí hay una diferencia entre el doctor Rosati, Rosencrantz, el propio Maqueda. No estoy hablando de la corte. Claro, yo creo que la corte no legitimaría una cosa así. No, precisamente no. Claro, claro, claro. No estoy hablando de la corte. Pero precisamente, como el presidente vio intentos golpistas, va, no, el presidente lo vio. Lo vio todo el mundo. Sí, sí, sí. Lo vio todo el mundo y dice, bueno, completemos la corte también. Claro, claro. ¿Me entendés a dónde voy? Sí, sí. Más allá de la figura del hijo que, entiendo, podría haber buscado otra persona, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente, totalmente. Aparte, la defensa que está haciendo el presidente, la verdad que está jugándosela a fondo por el hijo. Pero bueno, corriendo este tema, el ingenierismo sueña con un juicio político, sueña con que le den los números. Por eso no se pueden separar. Déjame dos cositas, déjame dos cositas. La libertad avanza tiene que aprender un montón de cosas, ¿no? Recién va en sus primeros meses de gobierno. Y para el año que viene, sobre todo, tiene que aprender fuertemente la primera vez que le sucede, ¿no? Porque es la primera vez que va a una elección presidencial. Armar las listas, ¿no? Sí, claro. Porque el estropicio que sucede en los bloques de ambas cámaras es realmente muy singular. El bajo nivel intelectual de los legisladores de la libertad avanza es llamativo. La verdad que, ¿cuáles son los peores? Y los agarraron. Hay excepciones, por supuesto. Hay gente honorable y muy seria, por supuesto. Hay seis o siete que de esos 37, 38... Sí, hay gente honorable y muy seria y pido disculpas por estar generalizando. No, no, no hay que generalizar, pero hay seis o siete, ¿no? Y después, para de contar. Sí, sí. Para de contar, ¿no? Y mucho con sueños independentistas cuando... Sí. Nosotros lo dijimos acá, más allá del hijo, ¿no? Toda esta gente llegó ahí por... Gracias a mi ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿No te acuerdas lo dijimos? Sí, sí, sí. Después, lo que creo que lo dijo Martín Beno en el fin de semana. El voto fue para el presidente. Sí. El voto en una presidencial es para el presidente. Nadie vota un senador o un diputado. Nadie votó a esa... Una lista... A Rieta, ahí la echaron, ¿no? Lourdes Arrieta, la hecha mañana, tengo entendido. Ah, la hecha mañana. Sí, tengo entendido. Que ha hecho todo tipo de maniobras. Recordemos que es la que decía, la que dijo que iba a conocer, iba a visitar a los represores sin saber quién eran los represores, porque era muy chica. Después, de repente, nos enteramos que ella misma decía en chats internos que quería ir a conocer de primera mano el tema. Sí, por eso también, ¿sabés qué? Por eso también hay que hacer una reforma política, ¿no? Sí, claramente. Porque tú la lista sábana. Claramente. La lista sábana entra a cualquiera, pone a cualquiera. La verdad que no, no, sinceramente... Es una lista sábana, básicamente. Sinceramente no se puede creer. Totalmente. El escaso nivel... Totalmente. El sentido común, mirá lo que te voy a decir, de muchas de estas personas realmente... Peleándose entre sí, acusando unos a otros de... Un jardín de infantes es poco. Sí, sí, sí. Nunca había una cosa igual. A esta Arrieta la echan, ¿no? La del patito. A Arrieta la echan. Sí, como diputada, en un bloque. Tengo entendido que alguien le quería pedir incluso la banca, que devuelva la banca. Obviamente no puede, no tiene obligación, pero sí la van a sacar del bloque. Tanto Arrieta como Paultroni, Francisco Paultroni, que fue el senador que se opuso al hijo y que amenazó. Si no sacan ese pliego, yo me voy del bloque, dijo. En realidad ya le dijeron, no, andate, hermano. Andate, le dijeron, va a ser un monobloque, entiendo. Y también el caso Arrieta se va a quedar suelta. Ella intentó acercarse al presidente Milley. No pudo, a diferencia del caso de Bonacci, con quien ella está enfrentada. Me dicen que Bonacci pudo hablar con el presidente, con Javier Milley, y que está en buenos términos. Bueno, así es la que hizo Bonacci, ¿no? Es la que hizo el del aborto, ¿no? Sí. Sí, que el presidente se entró por la tele. Exactamente. Pero de verdad, no le había consultado a nadie. No le había consultado a nadie. La querían matar en su... La querían matar, pero me parece que... Matar en términos políticos, ¿no? Términos políticos. Y no, ni siquiera en términos políticos querían hacerle, sino que querían retarla, la retaron y fuerte. Pero efectivamente, el bloque de la libertad de danza es un descontrol. En ese sentido, el del PRO parece mucho más ordenado y tiene mucho para aportarle. Sin duda, sin duda. Alguien me decía, bueno, ahora va a intentar... Se viene una etapa en la que van a intentar acercamientos para confluir en un interbloque. Saco de acá a mucha gente, pero no, Bruno, a Berti Venegas Lynch, que hizo un tuit muy interesante. No, por supuesto. Sí, Berti Venegas Lynch. Muy interesante. Bueno, hay otro. Martín Menem. Bueno, Martín Menem. José Luis Spert. Ahí está, sí. José Luis Spert. Bueno, bueno, mi nombre se hizo un tuit que me pareció interesante. Incluso Marcela Pagano también. ¿Me dejas un minuto en tu columna? Obvio. Que le quiero mandar un saludo a mi amigo Beliboni. ¿Puede ser o no? ¿Tu amigo Beliboni? Sí, mi amigo Beliboni. Sí, pero que no se entere, Eduardo, porque... Los fines de semana yo no entro mucho a la... La saqué el teléfono, incluso, a la cuenta, ¿cómo se dice? Ex. Ex. No, 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 no entro mucho. No entras. Y hoy a la mañana, que el fin de semana no entré, veo que me quiere mandar una carta de documento por algo que yo le declaro. Porque ahí está. Sí, Edu, querido, Beliboni, querido, maestro, el pelote lo que hizo una cuenta fake. O sea, le mando una carta de documento a una cuenta fake. Yo no sé. Le van a apuntar a IESI si se puede hacer eso. Pobrecito. No se puede mandar a juicio una cuenta fake. Bueno, yo decía hace mucho tiempo, qué importante la primaria, ¿no? Bueno, saludo, Eduardo, querido. Yo no dije nada de usted. Le mandó. Se pelió con una cuenta fake. Se pelió con una cuenta fake. Claro, que pasa que está el truco que aparece verificada, pero no se enteró que ahora las verificaciones se pagan. Nada más que leer que dice no escuchar. Exactamente. Bueno, muy bien, Daniel Rodríguez, vamos. Bueno. Y vamos al pase con Eduardo. Bueno, declaró Daniel Rodríguez, la escuchaba a Jenny. Me parece que nada nuevo, nada nuevo bajo el sol, digamos, ¿no? Nada nuevo en el sentido de que... Pero le dio la razón a Fabiola, ¿cómo que no? Sí, pero dijo que no vio los golpes. Ah, ok, ok. No, no, le dio la razón a Fabiola en el relato, ¿no? Exactamente. Él negó haber estado en una situación de violencia física. No vio los golpes, pero sí gritos. Sí, 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 gritos, sí, una situación bastante hostil. Yo me quedo con la confirmación que hace una relación con Sofía Pachi, Roberto Fernández. Ah, sí, 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 sí. Y con la aparición llamativa anoche de Sofía Pachi. Me pregunto, ¿a quién era que le decía a Fabiola saquemos un comunicado para despejar? ¿A quién? ¿Quién era el que le pedía eso a Fabiola? ¿Quién? Que saque un comunicado. ¿Quién? No sé decirlo. Alberto Fernández. Ah. Y raro, raro que en la previa a la declaración de Daniel Rodríguez saliera a negar todo esto, ¿no? Daniel Rodríguez dijo que era pareja o no, que eso se había escuchado. Era un rumor que se corría en la Quinta de Olivos básicamente confirmándolo. Y otro de los puntos con los que me quedo que tiene que ver con lo de la ama de Chávez y estas dos caídas en una bañadera que habrá que ver si coinciden justamente con los golpes que tenía Fabiola que, no nos olvidemos, le mandó esas fotos a Cantero. Claro. Y si llega a ser en la misma fecha claramente esas caídas en la bañadera, entre comillas, estaríamos hablando de... ¿Cuántas caídas en la bañadera? Exacto. Sofía Pachi no es víctima de nada, está claro, ¿no? ¿Eh? Sofía Pachi. De nada, ¿no? ¿De qué? No, no, porque hizo un comunicado y hubiera víctima o no sé qué. No, no, ¿de qué? ¿Eh? Tiene que explicar todavía que hizo tanto tiempo cobrando un sueldo del Estado. Sí, o que hacían la fita de olivos, ¿no? Totalmente. Bueno, muy bien. Sí. ¿Algo más, Carlito, para decir o no? El dólar tranquilo, ¿no? Sí. ¿Sí? Volvimos a repetir, el riesgo del país bajó un poquito. 1.520 puntos, los dólares en general, el dólar libre 1.350 y los dólares financieros alternativos ahí. La gran pregunta, y lo vamos a tratar de responder a lo largo de esto, es cómo le va a ir en el blanqueo al gobierno, ¿eh? Bueno. Es un punto muy importante para ver si puede acumular reservas por algún lugar. Carlito, gracias. Gracias, Jenny. No hablamos de Mayra Arena, no dijimos nada, ¿sí? La catadora, la sommelier de delitos. De con charlas TED. Sí, charlas TED. Hay asesinos buenos y asesinos malos, estafadores buenos y estafadores malos. Corruptos buenos y corruptos malos. Bueno. Bueno.